Nos vas a enseñar hoy una clase o unos ejercicios básicos de las clases de Tao Yin. Vamos a equilibrar o armonizar nuestros órganos y vísceras, equilibrando el Yang y el Yin. A nivel mental vamos a encontrarnos con nosotros mismos, porque es una práctica que lo que hace es integrarnos para abrirnos a lo que realmente somos. ¡Gracias!